Bien, bien, muy bien. Usted sabe que ayer una noticia que conmocionó al mundo en general, por así decirlo, y sobre todo a la Casa Real Británica, que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle renunciaron a ser miembros de la realeza. Se quieren separar. Se quieren separar de la realeza, en algún punto ser financieramente independientes, como ellos lo denominan, en su comunicado. Fue un comunicado que hicieron vía Instagram, vía sus cuentas. Personal, sí, de los duques de Sussex, algo bastante moderno. Sí, muy moderno. Bastante moderno. Y ahí ellos detallan un poco por qué, digo, voy a citar parte del comunicado, dice, después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos elegido hacer una transición este año para comenzar a forjar un nuevo papel progresivo dentro de esta institución, o sea, la realeza. Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros mayores de la familia real y trabajar para ser financieramente independientes sin dejar de apoyar plenamente a su majestad. La reina, dijeron los duques en su comunicado. Esto realmente, digamos, si bien sorprende que ellos se quieran separar, tiene como mucha historia detrás de todo esto. Es decir, no lo hacen porque sí, ni por un gesto de modernidad o quizás de querer dar, digamos, un tono distinto a su vida como matrimonio. Sí. Pero es cierto que, primero, Harry fue de los dos hermanos, su hermano es William, heredero, y fue siempre como, no sé si la oveja negra, pero el distinto de los dos hermanos. Igual tiene como cinco o seis herederos antes, ¿no? Lo que sí, Harry, él siempre se sintió como un poco el ovejanero, el distinto de la familia. Hace poco contó... Y con esto más. Con esto más. Con esto más. Por eso digo, esto evidencia muchas cosas que vienen de antes. Hace poco contó lo que a él le había provocado la muerte de su madre, Lady Di, que él con 12 años tuvo que ir detrás del cajón, y si ustedes piensan lo que significa esto, entonces se cree que es el más afectado por eso. Sí. Es muy distinto a su hermano William, y tienen bastantes diferencias, hasta dicen que tienen roces entre ellos, que no se llevan bien. William es como el más ortodoxo, el más ligado a la línea de la reina Isabel. Y también que las cosas no estarían nada bien desde que él eligió casarse con Meghan Markle. Meghan Markle es americana, no es una noble. Al principio no la aceptaban. No la aceptaban, no les caía bien. Después dijeron, bueno, no está bien. Lo aceptaron, pero les dieron señales. Por ejemplo, cuando nace su hijo Archie el año pasado, el hijo de ambos, la reina y su esposo, Philip, no fueron al bautismo del pequeño. Eso es una señal. Ahí ya te están marcando un poquito el territorio. Sí, sí, sí. Eso es no aceptación, digamos, de alguna manera. Y en un punto... No acepto. No acepto. Después, por ejemplo, Kate Winslet, Kate Winslet, no, Kate Middleton, la esposa de William, no se lleva bien con Meghan también. Dicen que hay muchas diferencias entre ellos. Que tampoco a la reina le caería muy bien Meghan, a tal punto que para fin de año ellos no pasaron con todas las fiestas de fin de año, con la Casa Real, sino que se fueron a Estados Unidos a pasarlo con la familia de ella. Entonces, como que ellos ya vienen dando señales de que la cosa no viene bien con la realeza británica, con la reina. Y, bueno, publicaron hacer este comunicado. Aparentemente la intención es irse a vivir a Canadá. Sí. Ir y venir. Perdóname que te diga una cosa. Digo, yo tengo la solución para eso. A ver. Arman un grupo de WhatsApp, digo, entre todos, entre toda la realeza, arman un grupo de... Y se dicen todo lo que se tienen que decir. Yo creo que igual, yo creo que en ese grupo de WhatsApp todo el tiempo dice salí del grupo, salí del grupo, salí del grupo. Harry ha salido del grupo, ¿no? Sí. El primero. Sí. Ay, por favor. A ver, y además qué fotito le ponemos a él, ¿no? Puede ser de la reina, la reina memeada, ¿no? También. Claro, claro. O borroneada, ¿viste? O borroneada, con cuernitos, no saber, ¿viste? Qué cosas querrían ponerle. De todas maneras, digo, una vez que se publicó el comunicado de ellos, la Casa Real salió también, publicó un comunicado diciendo, muy escueto, diciendo, esto recién comienza, no es algo que se pueda solucionar de un día para el otro, esto va a llevar tiempo, hay que charlarlo. Vamos a hablar, paso a paso. Ella puso un poquito de paño frío como para decir, pará, que esto protocolarmente no es algo que definís en un posteo de Instagram. A esto lo vamos a tener que charlar y vamos a ver de qué manera hacerlo. Me pregunta, me pregunta el Tano, me dice, pregúntale a Diego si hay otros temas, otras historias dentro de la Casa Real. Me pregunta. Sí, en realidad hubo, este no es el primer caso que se da de renuncia, digamos, a la realeza por parte de la Casa Real. Particularmente se dio en el caso del tío de la reina Isabel, Eduardo VIII, que, ahí vemos una foto de él, que estuvo en pareja, conoció, en realidad cuando él era rey, conoció a Wally Simpson, aparece aquí en la foto, Wally Simpson era una mujer de la sociedad británica, pero que había estado casada ya anteriormente, había estado divorciada, y eso el parlamento británico no lo aceptaba. Entonces, él dijo, no importa, yo me quiero casar igual, abdicó a su trono y se lo pasó a su hermano, que es el padre de Isabel II, Isabel II. El tema fue que cuando su hermano asume, digamos, como rey, cuando lo corona... A ver, eso de que esté divorciada, la verdad que no gustaba mucho, obviamente, no gustaba para nada, ¿no? No, para nada, por eso mismo, digo, el parlamento no lo aceptaba, la sociedad tampoco lo aceptaba. Yo digo, se divorció, bueno, tiene que seguir con la vida, ¿qué es lo que se divorciaste? Bueno, pero digamos que, sobre todo en ese momento, eran bastante ortodoxos con este tipo de cuestiones. Cuando Eduardo abdica al trono, asume su hermano, que es Carlos VI. El tema fue que su hermano, al poco tiempo de ser rey, enferma y se muere. Y ahí es cuando le cae la corona a Isabel o a Isabel II, que ella era muy jovencita, tenía una veinteañera, que no quería saber absolutamente nada con el tema de esa reina. Y por este escándalo, ella termina realmente siendo coronada reina. No sé si vos viste la serie The Crown, que estamos viendo imágenes. Ahí está muy bien contada esta historia. Porque en realidad, la corona británica corta todo tipo de vínculo con Eduardo VIII, que Eduardo se va a vivir con Wallis a Francia, porque no lo querían ver. Decían que era un traidor, lo trataban como un cobarde, un tipo que no se había bancado la corona y por salir atrás de una mujer adúltera o divorciada, había renunciado a la realeza. Nunca lo vieron bien y, de hecho, Elizabeth mantiene cierta relación con él, a pesar de que con el tiempo se va diluyendo. Y el que sí sostiene con su tío, en realidad con su tío abuelo, es Carlos. Carlos de Inglaterra. Él mantiene vínculos, sobre todo a través de cartas, con Eduardo contándole un poco qué estaba pasando en Buckingham y cómo, digamos, lo tomaba como una especie de tutor a distancia. Claro, claro, claro. Y cuando muere, Eduardo muere en Francia, no vuelve a Inglaterra, o sea, tiene alguna visita, pero muere en Francia días antes o poco tiempo antes que falleciera, sabiendo que estaba grave, Elizabeth vuelve a verlo en su lecho, ya moribundo, para saludarlo y en un punto como sellar la paz. Sí, 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 claro. Después de todo ese tiempo, reivindicarlo un poco. Pero es cierto que en Buckingham nadie lo quería ni ver. O sea, el que abdica, el que se va de la realeza, realmente es como que le hacen cruz y raya. Hay que ver si con Harry va a pasar esto. Es cierto que las cuestiones puertas adentro del palacio vienen bastante fuleras desde el momento en que él también elige a Meghan. Bueno, le pasó a su papá también, ¿no? Sí, 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 sí. Con Lady Di, después con Camila Parker-Bowles, que obviamente está más integrada al círculo de la realeza, pero es cierto que no quieren saber nada con Camila metida ahí en el medio, ¿no? Nada, nada, nada. Así que bueno. Es impresionante todo eso. Mirá, no te quise preguntar nada porque me atrapa mucho toda la historia. Incluso en Netflix está la serie que... Ahí te podés enterar. Sí, estamos viendo algunas imágenes. Y ahí estamos viendo imágenes, que está buenísima la serie y tenés bien contada la historia. Igual como la contás vos, Diego, vos sos un apasionado de esto. Yo porque en realidad, digo, nosotros en La Nación seguimos bastante estos temas porque interesan mucho. Digo, todo el tema de Harry y Meghan a Sherwin dio un montón y hoy sigue, está entre las notas más leídas. Tenemos una cobertura bastante ampliada. Y es cierto que también la serie de Crown, que va ya por su tercera temporada, si bien es una recreación de lo que pasó de la historia de Lisa, o sea, está muy bien hecha y súper interesante, sobre todo para entender un poco este entramado que hoy vemos como las esquirlas de la historia de Isabel, que es obviamente la figura y la columna vertebral de la Casa Real. Claro, claro, qué bueno. Así que, bueno, es un tema apasionante, por así decirlo, para muchos. Súper recomendable de Crown, para quien no la vio. Ayer yo en mi Instagram, Dani Martins 10, puse, ¿qué les gustaría que hablemos en el programa? Y muchos me decían de películas y series. Ajá. Usted es un gran admirador de todas las películas y series que hay en Netflix. Soy, en realidad, soy un consumidor. Soy un consumidor. Yo también, ¿eh? Yo también soy un consumidor. A mí me gusta, me gusta ver Netflix. De vez en cuando voy al cine. También, sí. Como que no largo el hábito. No, sí, yo, la última que fui a ver fue The Joker. Bien. Que me gustó, lo hemos hablado de esto. Pero hoy, si tienen que recomendar alguna serie o alguna película, ¿cuál es la que me recomiendas? Así como para la gente y como para mí. Bueno, serie te recomiendo ahora The Crown. Si no viste Chernobyl, también. Chernobyl. Chernobyl es muy buena. Pero no está en Netflix. No, la tenés, si tenés el paquete HBO, la ves en HBO. Claro. Y si no, en Corrientes Esquina Torrent, podés verla también ahí. Están proyectando. Bien, 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 bien. Bueno, hablando de aventuras y de películas y más, tenemos las aventuras de Carla Ricciotti en Mar del Plata. Está Carla en Mar del Plata.